¿Alguna vez ha escuchado del municipio de Nuevo Edén de San Juan? Si aún no lo conoce, le llevamos a través de este reportaje para saber un poco de este acogedor lugar y su bella gente. Ubicado en la zona oriental de El Salvador, justamente en el departamento de San Miguel, Nuevo Edén nos da la bienvenida. En su casco urbano encontramos el Parque Municipal y su parroquia San Juan Bautista. Sus fiestas patronales son el 24 de junio en honor al nacimiento de San Juan. Este es un municipio ganadero, donde encontramos la cooperativa Acoparo. Aquí un total de 18 socios participan cada día para la elaboración de productos como la harina para vaca lechera. Aquí vemos cómo ellos elaboran el concentrado. Entre minerales, calcio, maíz y soya son algunos de los ingredientes que se necesitan. Y para darle el toque ideal, la melaza, un ingrediente muy importante. Todo se introduce a la mezcladora durante 20 minutos. Aquí se mezcla hasta quedar de esta consistencia. En la cooperativa también participan un grupo de mujeres. Ellas elaboran abono orgánico y el popular concentrado para gallinas. Todo es con productos naturales y la mayoría son cosechados en casa. También lo introducen en una máquina especial que los tritura. Estos productos son distribuidos siempre dentro del municipio. Pero nos comentan que si gente de otros departamentos lo solicitan, pueden proveerles. Nosotros somos 18 socios. También los 18 socios estamos trabajando todos. No todos trabajamos en el mismo día, pero sí nos compartimos el trabajo. Algunos vienen ahora, otros mañana a hacer harina lechera, otros a traer miel de la melaza, otros a trabajar en la cooperativa a limpiarla. Y así, todos nos compartimos el trabajo en la cooperativa. Claro, aquí tenemos la cooperativa de ACOPAR o DRL. Invitar a todo el municipio y a otros alrededores que nos puedan visitar. Aquí les tenemos harina lechera, que sabemos que es la mejor, la 23%. Y aquí les estamos atendiendo mucho, con mucho gusto. Hay amable personal que aquí se les está atendiendo. Ahora queremos llevarle a conocer a Niña Rosa, una mujer octogenaria que elabora quesadillas. Y son tan deliciosas que es muy conocida por todos en Nuevo Edén de San Juan. Ella nos comenta que le gustan con mucho sabor a queso. Es por eso que distribuye bien los ingredientes y los coloca en los moldes. Su horno artesanal está listo para hacer su parte, cocinar la mezcla y deleitarnos, principalmente con el aroma. Pero finalmente están listas y ser distribuidas por todo el centro del municipio. Pero yo como me crié con mi abuelita y mi abuelita era horneadora, entonces yo le agradezco a esa viejita que me enseñó a trabajar. Ella hacía pan. Y yo cuando me crié junto con ella, y mi encanto era salir a vender con la canasta del pan. Por eso quedé yo así, porque mi abuelita hacía semitas, hacía marquesotes, quesadillas, y yo mi anhelo era andar vendiendo. Y le traía huevos a ella yo, cambiaba por huevos yo. Y ella contenta, la viejita. Mire, quedé tan contenta que ella me miraba a mí, la anhelo, ella solo del Antares Blanco me compraba. Les invito que vengan a comer las quesadillas, que sean mal hechas, pero yo las hago. Que sean mal hechas, pero yo las hago. Es momento de trasladarnos a un atractivo turístico del lugar, ubicado en las riberas del río Lempa. En este lugar la familia disfruta de piscinas, áreas para picnic y la belleza de este importante río. Donde podrá disfrutar de un buen chapuzón o un tour bastante entretenido a bordo de una lancha. Además un delicioso platillo, o si desea puede llevar sus alimentos y prepararlos en el lugar. Invitamos a mucha gente de nuestro país, tanto como las que están dentro de nuestro país, como también los que están en el exterior, que nos vengan a visitar Nuevo Edén de San Juan y lo conozcan. Nuevo Edén de San Juan es un municipio muy honrado para comenzar, ¿verdad? De mucha confianza y esperamos que se vengan a disfrutar acá en Nuevo Edén de San Juan. Tenemos un bello puente donde pueden tomarse fotografías, donde pueden llevar sus recuerdos a sus lugares de origen, ¿verdad? Y al exterior, donde sea. Así que un saludo para los que están fuera del exterior como los que están dentro. Y esperamos que un día no lejano, también estén con nosotros disfrutando de esta belleza del río Lempa. Nuevo Edén de San Juan es un municipio que nos aporta diversión y clima agradable. Esperamos que pueda visitarlo pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.